Muy bien gente, antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que en este octubre empezamos el curso online 2024 8 meses conmigo aprendiendo desde cero a esculpir personajes para impresión, cine y videojuegos Aprenderemos anatomía, ropa, hard surface, texturas, renders y muchísimo más Y si queréis más información podéis entrar en asmolestudios.com Y también deciros que en la página aparte de este curso hay otros cursos tutoriales totalmente gratuitos Incluso tenéis figuras para descargar de forma gratuita, ¿vale? Así que os dejo aquí el enlace en la descripción, visitadlo y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós Y bueno, como estáis viendo aquí, esta pantalla de arriba, ¿vale? Que estamos aquí con el navegador abierto antes que ZBrush Me diréis, ¿por qué estás haciendo esto? Pues bueno, os explico La cosa es que estoy haciendo esto porque he perdido mi archivo He perdido mi archivo del timelapse que subí Este fue un directo que hicimos hace unos cuantos años Y bueno, básicamente, como subí en el timelapse Aquí tenéis el timelapse Pues básicamente he perdido este archivo, ¿vale? El antivenom que estábamos haciendo aquí Como veis He perdido Yo creo, creo Que al meterme aquí con Photoshop después al final del directo para hacer un render para Instagram Y no sé qué Creo que se me olvidó guardar ¿Vale? Y creo que ese es el gran fallo de esta ocasión, ¿vale? Así que bueno, ya que está jodido la cosa Está bastante jodido la cosa Os voy a enseñar lo que tengo yo Básicamente Un segundito Esto es lo que me queda ¿Vale? Esto que estáis viendo es lo que me queda De archivo Que es justamente el primer minuto de 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 esculpido del directo ¿Vale? Que hicimos el primer minuto Y básicamente cuando abrí Me llevé un chasco Porque tenía ganas de esto De continuar con este personaje Y básicamente la jodí, ¿vale? O sea, la jodí porque no guardé O no sé qué ocurrió, ¿vale? Y básicamente la jodí, ¿vale? O sea, la jodí, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!